Es una moto preciosa, ya que voy a tirar un poco para casa, que esto no es un juguete, esto es una máquina de competición, es una máquina muy rápida en la que el piloto está confiando sus manos y su vida a nosotros y al final yo creo que lo más importante del proyecto Moto Student es que te ayuda realmente a convertirte en un ingeniero real. Ya está a punto, lista para competir del 15 al 18 de julio en Alcañiz. El equipo UniRioja Moto Student, formado por 12 estudiantes y 3 profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, ha presentado hoy su moto eléctrica, un ejemplo de innovación para desarrollar tecnologías que favorecen la movilidad sostenible. Las baterías por ejemplo siempre ha sido nuestro punto débil, lo que hemos hecho ha sido meter horas y horas en el desarrollo de la nueva batería. Sarna con gusto no pica, estamos ahí porque queremos y porque realmente lo disfrutamos y estamos muy motivados y queremos que la moto corra y que sea lo mejor posible. Ya ese entusiasmo ha sido el pegamento necesario para aglutinar a la veintena de empresas e instituciones que han colaborado en este proyecto. Tendrá su prueba de fuego la próxima semana en el sexto certamen internacional Moto Student. Para mí no es importante que ganéis, ojalá que ganéis, pero para mí ya habéis ganado. Tendrá su prueba de fuego la próxima semana en el sexto certamen internacional.